Buenas tardes familia, estamos hoy aquí en el open house, te lo perdiste, nos vamos a ir para la casa ahora pero dejándote saber que esta casa está a la venta, es de tres dormitorios, dos baños, móvil home, yes aquí tienes el balconcito, bien chuli sniking, ahí va, una sillita o un, como se llama, o dos mecedores aquí mira que linda, mira que chulería, mira la cosita, hoy pues tenemos papeles aquí porque estamos haciendo un open house pero ya se acabó, no viniste, sacamos varias ventas de aquí, te lo perdiste, no se vendió esta pero se vendió otra que está al lado bueno aquí papeleo porque estamos haciendo un open house pero mira, tiene la ventanita al frente, mira que mucha luz natural entra por aquí viene con los enseres, ok, no viene con los muebles, te dejo ver el dormitorio, dos baños aquí está el baño número uno, aquí tienes el dormitorio, me gusta esta puerta, ves que ancha es, es bien ancha, suerte ser el dormitorio número uno mira que nice, con su closet, ok aquí tienes el dormitorio número dos, que es un poquito más chiquito ok y tiene su closet también, no, su closet no está en el closet aquí míralo, ahí el closet, ok y este es el laundry room, ok aquí va tu lavadora y secadora y vamos a salir por aquí pero primero enseñarte el master mira papá mira que lindo, mucha luz natural tienes el chismes place aquí afuera vamos a verlo chacho, seguro que sí mira aquí tienes el chismes place la propiedad llega hasta ahí todo esto es tuyo esto lo puedes cerrar y como puedes ver, el vecino ve que tiene una cerquita puedes tener una cerca de hasta cuatro piezas si tienes perritos ¿verdad? cogiendo por aquí ya tú sabes esto es bien tranquilo aquí ok y vamos a ver por fuera ok tiene muchos gabinetes mira que nítidos el laundry room y aquí va la lavadora y secadora entonces hay gente que le gusta entrar por aquí así que puede ser de estas personas como sería yo yo estaciono el carro y entro por aquí pues esta sería la entrada familiar vamos a decirlo así y la entrada al frente pues sería la entrada de la visita ajá tienes un storage aquí no sé si está la llave ya está abierto mira que nít sí viste ahí puedes hacer un montón de cosas esto se puede cerrar si no tienes tres carros puedes cerrar aquí y esto ponerlo con aire acondicionado claro que sí estamos en el John Mobile si tienes preguntas llámame 407-300-6318 te quiero ayudar te quiero bendecir con información pero si no me llamas estoy tratando de setear un open house la semana que viene pero no me lo han aprobado todavía eso no puedo verdad no puedo comprometerme pero para que sepas este está a la venta ahora mismo el precio es 125 mil déjame decirle es esta que está aquí mirenlo aquí ahí tienes la dirección es 1393 pies cuadrados esa es la dirección 6405 Horseshoe Bend y ese es el precio por favor si vienes aquí por a través de mis videos déjale si vas a la oficina déjale saber que viniste a través de Joe sí y claro que sí déjale saber please al principio de la conversación no al final porque entonces no me dan crédito y si tú quieres que yo sea tu representante tienes que dar mi nombre en la oficina no yo vengo aquí video de Joe y yo entonces estaría peleando por ti soy tu representante soy el que está en la esquina espera que nos vemos el baño ahorita yo soy el que estoy en tu esquina tu representante Joe de nuevo mi número 407 300 6318 y como siempre te digo soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga